La primera dama de la nación, Nadine Heredia, han querido saludar y darles justamente los ánimos respectivos a los competidores peruanos que a partir del sábado van a entrar a una reñida competencia pasando por diversos parajes de Perú, de Argentina y de Chile. La primera dama de motos, autos y camiones debidamente acondicionados para los terrenos por los que van a participar desde el día sábado y durante varias semanas. Hay que recordar que las puertas del Village Dakar estarán abiertas desde hoy hasta el viernes 4 de enero y es que el sábado comienza ya esta competencia, el Rally Dakar 2013, que parte desde nuestro país recorriendo por diversos parajes del sur, Argentina y Chile también son los países por los que estos competidores de más de 50 países van a participar. Bueno, ahora le muestran a la pareja presidencial parte de los vehículos que van a participar el día sábado en esta competencia del Rally Dakar 2013. La quinta oportunidad que se realiza en Sudamérica y nuestro país será donde se dé la partida. ingresa uno de los vehículos, el presidente observa el interior de uno de estos, de estas camionetas que debidamente acondicionadas van a participar en este reñido Rally Dakar 2013. Le muestran además todos los accesorios que tienen estas camionetas debidamente acondicionadas ya que estarán por varias semanas recorriendo paisajes no solamente de nuestro país sino también de Argentina y de Chile, parajes muy duros. Es por ello que estas camionetas se encuentran debidamente acondicionadas para poder soportar todo este trajín de varias semanas en lo que dure el Dakar. Bueno, se les invita entonces a ingresar a una de las camionetas que también va a participar y que forma parte del equipo Fuerza Inca que son los 27 participantes del Dakar. que se encuentran en la zona de la ciudad de México. Bien, observan entonces una de las camionetas que debidamente acondicionada va a formar parte de este trajín del rally de acá. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Importante los ánimos que usted ha venido a brindar al equipo peruano que va a participar en este programa? Sí, es importante porque van a competir, 26 equipos peruanos van a competir ahora. Esta es una competencia en la cual hay una cifra récord de participantes a nivel mundial, más de 500 equipos están participando. Y pone al Perú en una situación de bastante expectativa a nivel mundial. Se calcula que son 300 millones de personas en el mundo que van a estar pendientes del Dakar. Esperemos que la participación de nuestros pilotos sea una participación importante, como ya lo es el Perú hoy día, sin incidentes, sin accidentes. Y que nuestros pilotos demuestren su destreza, su habilidad, su conocimiento del terreno. Y que ojalá salgan en los mejores lugares. Es una oportunidad además de demostrar al Perú, ¿no? La belleza, la cultura y la historia, ¿no? Así es. Sobre todo que aquí en Perú también hay terrenos tan difíciles o más que los que han encontrado en las zonas del norte de África y otros lugares donde han participado el Dakar. Y además encuentran un plus porque tienen una comida, una gastronomía que está ahorita en boga a nivel mundial. La hospitalidad de la gente, se han tomado las medidas de seguridad. Va a haber disposición de los helicópteros, de la policía de carreteras, etc. Y además que la gente hoy día está con mucho entusiasmo por este Dakar que va a alegrar esta semana a la familia peruana. ¿Qué le podrían decir a los pilotos, presidente? Que le pongan todo corazón. Como dicen, si vas a tomar, no manejes. Si vas a manejar, no tomes. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por la primera dama de la nación, Nadine Heredia, visitando el Village Dakar, que es este complejo donde se realizan los aspectos técnicos o verifican, mejor dicho, los aspectos técnicos de las máquinas que van a participar en esta competencia a partir del día sábado. Son 27 los participantes de este Dakar, 27 de equipo nacional, fuerza Inca, que desde el día sábado van a tener una reñida competencia.